Chavales, hoy os traigo todas las nuevas filtraciones del nuevo evento final de Fornite, Popocatépetl. Se dice que estaremos de vuelta en el mapa del capítulo 2, temporada 4 y con dos nuevas localizaciones confirmadas. Espera de ellas, chavales, aquí la estáis viendo, el Ex Puebla, una ubicación muy interesante en la que encontraremos alrededor de 100 cofres. La segunda y la más esperada es la Basajeas. Cuenta con un camión de slurp y un cofre de la orden imaginada, chavales. Y no podemos seguir sin mencionar las nuevas skins El Agente Carbón.